No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente. El sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no puedo cambiar, será que soy muy viejo. Y yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente. El sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. 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 Una y otra vez.